La otra vez, usted me dijo que no iban a regresar más. Quiero decir, yo buscaré otro trabajo si usted no... Tú no te preocupes, esta vez es seguro. Solo puede salir mal una vez. De acuerdo, señor. Hande. Si quieres, mañana no vengas a trabajar. Eh, no. Quiero venir y despedirme de Lara. Buenas noches. ¿Cuándo regresa la tía Cera, papá? Debería llegar en cualquier momento. ¿Ya preparaste todo para tu viaje, querida? Así es, Hande lo preparó. ¿Y tú cuándo vendrás conmigo, papá? Gumus y yo tenemos que ocuparnos de algo primero. ¿No te dije que hay un pasadizo en la casa nueva? Cuando nos reunamos, te lo voy a mostrar. ¿Y si la tía Gumus no viene otra vez? No te preocupes, querida. Vendrá porque esta vez la traeré yo mismo. No te preocupes, querida. No te preocupes, querida. No te preocupes, querida. No te preocupes, querida. Gracias.